¿Cómo obtener 10,000 dólares de el Small Business Administration? Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent. Y esta vez vamos a ver cómo usted tiene que hacer la solicitud para obtener 10,000 dólares. Estos 10,000 dólares provienen de un fondo para desastres que lo está otorgando el Small Business Administration. El SBA. Pero usted tiene que apresurarse a hacerlo porque si usted se va a demorar, el dinero se va a ir. Estos 10,000 dólares es una especie de un grant. Es decir, de un dinero que ha sido impuesto, fondeado por el gobierno para los pequeños negocios. Pero hay muchísimos. 10,000 dólares para cada negocio. Al momento que se termine el presupuesto, usted se va a quedar sin el dinero. Así es que usted tiene que ir, poner toda la atención del caso a esta indicación que le estoy dando, para que usted pueda recibir 10,000 dólares. Estos 10,000 dólares usted no los tiene que pagar. Estos 10,000 dólares es una especie de un grant para su negocio. Entonces, ¿quiénes van a ser las personas que puedan acceder a este negocio? Perdón, perdón, a estos fondos los pequeños comerciantes, los pequeños negocios empleados por cuenta propia que tienen necesidades que han quedado fuera de la posibilidad de seguir trabajando. Entonces, es importante que si usted ha sido víctima de este desastre económico, entonces empiece a hacer la aplicación para obtener estos 10,000 dólares. Como le digo, usted tiene que tomar en cuenta y poner atención paso a paso lo que vamos a hacer en este video informativo para que usted pueda completar la aplicación y no tenga problemas. Recuerde, si la aplicación está inconclusa, está mal llenada, entonces va a ser rechazado. Para eso usted necesita tener o su número de seguro social, si es que usted es un empleado por cuenta propia, o el número federal, si usted tiene una corporación o una corporación S o una LLC, Limited Liability Company. Entonces, para este caso necesitamos que se haga el proceso. El proceso debe ser inmediato. Vamos a aprender cómo llenar la solicitud, cómo poder hacerlo correctamente para que usted inmediatamente lo envíe. Tiene que tener seguro social suyo, seguro social si es que es usted un socio. Y están divididos al 50% cada uno, se tiene que presentar la solicitud de las dos personas. Si usted es el único dueño, entonces usted solamente, pero si es que es empleado por cuenta propia con su seguro social. Si tiene una corporación, entonces necesitamos que se haga la solicitud con el número federal. Consiga el número federal, tenga listo el número federal, debe tener también el resultado de la contabilidad. Es decir, cuánto vendió el bruto, el gross, en el año pasado. Porque esto estamos haciendo una especie de año calendario. Dice, antes del desastre, el desastre empezó los primeros días de este año. Puede ser en febrero, puede ser ahora en marzo. Entonces, necesitamos tener el año calendario, los datos del año calendario de cuánto vendió usted el año pasado. Cuánto es los costos de bienes vendidos. Si usted compra, por ejemplo, usted compra madera para hacer, para hacer bancas, para hacer, esos son costos de bienes vendidos. La materia prima convertida en producto elaborado, que significa cost of goods sold. Cuánto es el valor, cuánto es el valor de la operación del business. Es decir, cuánto usted gasta en salarios, cuánto usted gasta en renta, cuánto usted gasta en transporte, etc. Todo eso va a ser los costos operativos del negocio y, al final, cuánto le quedó de utilidad. Entonces, todo este, se ha perdido todo este, este, este proceso por la causa del COVID-19. Entonces, en este video que vamos a poner, a continuación, usted va a revisar y la aplicación usted la va a hacer de acuerdo a las indicaciones para que usted no tenga problemas. En el mercado existen personas que le están cobrando hasta 2,000, 3,000 dólares por llenar esta aplicación. Usted se va a dar cuenta cuánto de esto va a ser efectivo para que usted llene por usted mismo la aplicación para poder obtener 10,000 dólares.